Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy Milly sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi pic Estoy en mi pic Estoy en mi pic Soy un rey, campeón, busca el tic Estoy en mi pic Estoy en mi pic Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Sigan en la fila, nadie es una escuela Checky morena, checky Checky morena, eh Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito sabe cómo somos Nunca pido tenky Yo soy Coco, usted es de baking Busca el tic Tirándome un breaking Estoy en mi pic Cabrón Y voy a seguirle en mi pic Cabrón Soy un rey, campeón Busca el tic Estoy en mi pic Y voy a seguirle en mi pic Mírame Que tú qué Que tú qué Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Hey, hey Hey Ni voy a frontear la de ripy, cabrón Pa' que vea que estoy bien, hijo de puta Pa' que te venga rápido no necesito lelo En todos mis videos te puso Uno, creo ¿No te puse esa mierda? ¡Muena! Bendito de mierda Bendito de mierda Bendito de mierda ¡Gracias!